Bueno, aquí estamos ya, esa Lidia Capisima. Yo escucho a la morenada, inmediatamente el cuerpo lo sabe. Qué terrible, qué bien, pero buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Gringo? Qué gusto, buen día de Dios. Acá estamos para compartir con ustedes todo lo que ha sucedido esta pasada semana porque estuvieron nuestros artistas de fiesta y de antemano usted tiene felicidad porque usted es también artista. En su momento, en su momento, Santa Cecilia, ¿no? Pero vive en el corazón. Pero toda la vida. Uno nunca deja de cantar en la ducha. Exactamente. ¿Y a cuántos habrá alegrado? ¿Quiénes habrán dedicado sus temas a otras personas? Unos tres o cuatro. No sea tan ingenuo que aún seguimos escuchando sus temas, los videos que están en el recuerdo. Uno lo vuelve a revivir, ¿ah? No, borre todo eso, borre todo eso. ¿Qué hicieron los músicos? Se ha vivido la festividad de Santa Cecilia estos pasados días. Recuerdo que hace unos 10, 15 años atrás había uno o dos conjuntos que hacían y recordaban y hacían una misa, uniéndose todos los artistas. Hoy por hoy vemos gran cantidad de fraternidades que cada una de estas han ido conformando. Tal es el caso del Centro Cultural Hachamalqui, en honor a Santa Cecilia, a la cabeza de Franz Chukimia. ¿Quién estuvo pasando su preste? Ahí dice, mire, con bombos y platillos hasta se puso a cantar al lado de su señor esposa, agarradito de la santa, junto a la familia. Ahora, escuchemos un poquito. Tus caricias y tus besos dulces de orgullo, nunca yo olvidaré, tus caricias y tus besos dulces de orgullo. Es bomba, es bomba, la juventud, es boom, es boom, es boom. Es bomba, es bomba, es bomba. Y bueno, al ritmo de la maronada, realizaron este preste tan hermoso para luego irse en su gran caravana folclórica a su local. Como cualquier otro preste, esta vez nuestros protagonistas en el baile fueron los artistas. Qué lindo, qué bueno. Ahí está. Y recordarles a Franz, que es justamente el vocalista de Hachamalco, de esa emblemática agrupación folclórica de nuestro país. Así que él estuvo ahora ya, ¿sigue cantando, Franz? Sigue, sigue, sigue cantando. Sigue Hachamalco. Sigue Hachamalco, sigue cantando con actividades, con las diferentes morenadas o diferentes conjuntos, pero esta vez, como le decía en Santa Cecilia, este año fue su gestión como preste 2022. Interesante. Bueno, nos vamos con la segundinta de Santa Cecilia. Días antes se realizó una serenata muy interesante en la Plaza Mayor de San Francisco por parte de don Miguel Orías, gran artista, quien también fue pasante de esta gestión de la Santita a la cabeza de él y muchas agrupaciones. ¿Ella es la Santa Cecilia? Sí, ella es la Santita. Ahí estuvieron varias agrupaciones como Tropicana Caliente. Le cuento que muy tempranas horas de la mañana, día antes, el día martes, se realizó una feria muy importante donde gran cantidad de agrupaciones en ámbito tropical y algunos folclóricos expusieron sus obras, en esta ocasión cada uno de sus trabajos, para que la gente vaya a conocerlos, pueda comprar también estos discos. Es muy importante apoyar a nuestros artistas. Estuvieron otros artistas del interior del país como Iberia presentes dentro de esta feria tan importante para luego realizar la serenata a la santa a la cabeza de don Miguel Orías y su distinguida esposa. Ahí están varias agrupaciones, estuvieron en un escenario armado desde el mediodía hasta la noche que hicieron una gran serenata y un desfile de artistas las que pasaron ese día para el homenaje a la santita que es Santa Cecilia. Fraternidad Pipocas se llamó. Fraternidad Pipocas de Santa Cecilia. Esta ocasión el protagonista, el preste, fue Miguel Orías, que también cantó en este escenario a cada uno de los artistas que estuvieron invitados ahí y la gente que se aglomeraba, obviamente, viendo este espectáculo. Ahí está Miguel Orías. Igualito, ¿no? Igualito, ¿no? No pasa el tiempo para Miguel. Es eterno, eterno. Y en su rostro, en su mirada, ese estilo que tiene. Tiene que pasar un secreto, ¿no? Algo debe pasar. Algo debe pasar. De repente vive la vida todos los días. Es una persona muy jovial, muy alegre. Lo hemos tenido en varias oportunidades en el programa Fiesta Mayor. Vemos a Berta Conde, hermana de los hermanos Conde de La Bamba, muchos artistas que estuvieron presentes allí compartiendo este gran espectáculo, esta serenata que se realizó en honor a la mamita de Santa Cecilia que lo brindaron la fraternidad Los Pipocas. La orquesta Caramelo también estuvo presente. Mucha gente, ¿no? Así que, gran cantidad de gente que estuvo presente entre artistas e invitados especiales. Qué interesante. Eso es lo que se ha vivido este pasado fin de semana en honor a lo que es Santa Cecilia. Le comento que continúan con algunas actividades, no solamente acá en el interior también del país. En Oruro se realizaron varios prestes de las bandas de música también que realizaron. Así que, ardua actividad junto a nuestros artistas. Pero, nuevamente, aterrizamos aquí en la Ciudad de La Paz porque se va a fundar un nuevo bloque en Gran Poder, un bloque especial dentro de una fraternidad. Vamos a hablar de la fundación del bloque Doble Vía del espectacular Morenada Transporte Pesado. Este bloque de esta Morenada se va a fundar este 27 de noviembre, este domingo, a las 10 de la mañana y lo van a celebrar con una misa en el Santuario del Señor Jesús del Gran Poder para luego trasladarse en Gran Caravana Folclórica a la mención de la Morenada Transportista que está ubicado en la calle Max Paredes para disfrutar de sus grupos invitados que van a estar presentes. Este es el bloque Doble Vía que se va a fundar este fin de semana dentro de lo que es la Fiesta Mayor de Los Andes. ¿Cuántos bloques hay en las fraternidades? Dentro de una morenada debe haber unos de entre 10 a 20 bloques aproximadamente. Correcto. En cada morenada. Entonces, estas se van organizando, estas también hacen sus fiestas individuales, unas se fundan, otras realizan sus aniversarios y cada aniversario es un componente del bloque que va pasando fiesta cada año. Interesante. Entonces, hay diferentes actividades, todo el año hay actividades. Por eso le decía a los gringos que cada año, cada semana siempre va a encontrar una actividad folclórica en la ciudad de La Paz. Y ahí bailando sobre el camión. Sobre el camión, porque es de la familia transportista. Tal cual. Lo tenían que hacer. Honor al nombre que tiene esta prestigiosa morenada que es la Morenada Transporte. Todos estos preparativos, Lidia, todas estas fiestas, convocatorias, son en función al gran poder, ¿no es cierto? Sí, la mayoría. La mayoría. Pero también tenemos festividades zonales, festividades en diferentes provincias y poblaciones que se realiza anualmente en diferentes fechas. Así que estas también tienen sus bloques especiales. Así que esta es la invitación para la Morenada Transporte Pesado de la fundación del bloque Doble Vía que este domingo se va a celebrar con una misa de salud en la iglesia del señor Jesús del Gran Poder. Nos vamos con la cuarta invitación, señores. Entonces, nos vamos a ir a la elección de guías, porque también Gran Poder elige a las guías, a estas señoritas que usted ve adelante, ya con ese distintivo de un color distinto a la tropa de mujeres, que son las señoritas guías, ¿no? ¿Guías se llaman las señoritas? Las señoritas guías, ¿quiénes son las encargadas de realizar la coreografía y de guiar a la tropa de mujeres? Como también los jóvenes guías también tienen ese cargo tan importante de guiar a los varones y enseñar a los pasos que van a demostrar dentro de la festividad donde ellos van a participar. En esta ocasión hablamos de la festividad del señor Jesús del Gran Poder. Elección de guías de la fraternidad morenada comercial Eloy Salmón de los señores maquineros. Ah, ellas las eligen entonces. Se las eligen. ¿Y cómo hacen eso? Cada bloque de la fraternidad manda su representante, ¿no? Entonces puede mandar dos representantes de cada bloque. Ya. Y bueno, dentro de los requisitos es participar mínimamente dos años, ¿no? Haber bailado ya dos años. Haber bailado dos años. O sea, tener experiencia, digamos. Sí, tener la certificación del bloque que es parte de ese bloque para los requisitos. Ser mayor de 18 años, mayor de edad, para ser parte dentro de las guías y guías varones de la fraternidad. Esto se va a suscitar también esta elección hoy viernes a partir de las 18 horas en el salón de eventos La Mansión, ubicada en la calle Entre Ríos. Ahí está, la morenada Eloy Salmón también va a estar con una actividad muy importante que es la elección de las guías, tanto varones como mujeres. ¿Y estas guías las eligen por un año, por ejemplo, para una entrada? Sí, sí, para la entrada y para las diferentes actividades que se van a suscitar durante el año. Durante el año. Y al año, otra vez. Se puede volver a reelegir a la misma guía si es que ha sido, digamos, se ha cumplido con todos los requisitos de responsabilidad. A ver, le cuento. La diana folclórica, la guía tiene que estar 5 de la mañana en el local presente, para recibir a todas las señoras esposas. ¿La guía? La guía, como responsable. Ajá. Ella siempre, o él, tienen que estar siempre una hora antes de cualquier actividad que se van a vivir. Puede ser ensayo, recepción, la promesa, la entrada, la diana folclórica. Ni hablar de faltar. En todas las actividades. Si falta ya. Ya está sancionada. Entonces, además, con estos requisitos se la elige, ¿no? Claro. Para que tenga actividad durante todo el año y que ellas también puedan participar de las diferentes actividades que cada bloque también realiza, ¿no? Son la cara de la fraternidad, imagen de la fraternidad. Entonces, esto se va a vivir hoy a partir de las 18 horas en el local Gran Mancia. ¿Desde los 18 hasta qué edad pueden ser guías? Me imagino que hasta los 35. A los 35. Sí, también se tiene que ver la belleza de las cholitas. O sea, tú dices que las señoras de 36 ya no son bellas. No son bellas, pero yo le digo, la juventud en tocas. Yo tengo una de 60, que es la más bella de todas. Ya me doy cuenta de quién me está hablando. Pero obvio, ¿de quién más va a ser? Qué bien. No, y todas son hermosas, pero hablo de la juventud en pleno, ¿no? Aunque uno tiene el corazón joven toda la vida, ¿no? Ya nos has dicho feos a los viejos. No. Ya me has resentido. Vamos a hablar, pero de la pregunta que usted me dice, ¿hasta qué edad puede ser elegida como guía? Voy a... Averigo. Averigo y le digo la próxima semana. Tengo una amiga de 48 que le gustaría ser guía, a ver si le hacen un campito, claro. O puede ser comandante también. Lo bueno, ¿sabes qué? Es que tiene 48, pero parece 47. Ah, qué bien. Sí, está bastante bien. Con un año menos. Está bien. Bien, me parece muy bien. Yo conozco otros que parece que tuvieran 30, pero tienen 40. Eso también está espectacular. ¿Por qué me tienes que aludir? ¿Por qué esos temas ya personales? No son personales. Solamente le comento. O sea, me has dicho que parezco de 40. Qué barbaridad. Sabe que fácilmente usted puede ser una chachi galán, pero claro, ¿sabe usted cuál es el sitio de la chachi galán delante de los caballeros guías? Tienen un sitio realmente muy preferido dentro de la fraternidad, el encargado incluso de guiar a los guías. Así que ese sería un... Me encantó lo de galán, pero lo de achachi no es mucho. Así se llama ese personaje. Bueno, seguiremos con más noticias. Dejamos esto a un lado y vamos a hablar de carnavales se prepara en La Paz. Le cuento. A ver, vamos a escuchar la música. A ver. Los chutas choleros. Exacto. Usted lo ha dicho. Justo viene junto a esta comparsa la gran sarta de los elegantes chutas choleros de La Paz. Así se llama, la elegante chutas choleros de La Paz y sus lindas bellezas de tipo holandesa. ¿Perdón? Así son. Así se llama. A ver, le reitero el nombre completo. Los elegantes chutas choleros y sus lindas bellezas de tipo holandesa. Ahí los va a poder encontrar. Ni qué mamacitas. Exactamente. Estos están realizando una invitación a la gran sarta a realizarse por sus pasantes de la gestión 2023. Don Ronald Vidauri y su distinguida esposa María Isabel Gutiérrez. Esta sarta se va a llevar a cabo hoy a las 2 de la tarde en el local Reina Isabel en la calle Juan Granier. Ahora le explico. Estos pasantes que menciono son los pasantes de la gestión 2023. 2023, estos como ya se acerca Carrabal, que va a ser en febrero, van a ir a visitar a los futuros pasantes 2024. Esa es la sarta, la visita a los futuros pasantes. Se tiene que hacer la anticipación por lo menos un año antes ya se hace la visita. Eso se llama sarta. Eso se llama sarta. No es que ese día te tienen que sorprender. Sarta es una palabra en Aymara. En Aymara. Sarta, ir a visitar. Ah, sarta es ir a visitar. Sí. Yo pensé que era más bien la sarta de cohetillos. No, no, no. Que eran así ruidosos, escandalosos, nada que ver. Es ir a visitar. Es ir a visitar. Parte de la tradición dentro del ámbito folclórico y cultural. ¿Y eso lo hacen todos? Todas las fraternidades. Dos meses antes del gran poder, por ejemplo, los pasantes de la gestión 2023 ya van a ir a visitar a los hogares o a algunos locales, a los futuros 20, 24 pasantes de cada fraternidad. Qué increíble. Todo súper organizado. Claro, tiene que ser así. No es que ese día te sorprenden. Imagínese, usted baila y de repente está con una cuenta bancaria en deuda y lo sorprenden. Y frente a la gente rechazar tremendo cargo que le quiere dar, no, no creo que no está bien. No está bueno. Se tiene que hacer todo un previo. Además, no es nomás cualquier el pasante. No. Mínimamente tres años, una pareja responsable, estable dentro de la fraternidad, seria. A estas personas se le elege como pasante y puedan dirigir la gestión de la fraternidad o de la institución folclórica. ¿No? Eso es lo que se va a ver. La sarta se va a vivir hoy de los chutas choleros junto a sus bellezas de tipo holandesa. Y bueno, de La Paz nos vamos a Oruro para seguir hablando del carnaval porque ya se va a realizar la preelección de la predilecta, le cuento. Ajá. Rumbo al mejor carnaval del mundo. Oruro, señores, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Esto se va a realizar a cabo mañana, sábado, a partir de las dos de la tarde, en el polifuncional de la AFO, de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro, encabezado por su presidente, don Jacinto Quispaya, la preelección que se va a vivir rumbo a la elección de la predilecta del carnaval de Oruro. ¿Qué es la predilecta? Es la reina de todo lo que va a ser el carnaval, 20, 23, cada año tienen su predilecta, de todo el carnaval. Aquí en Gran Poder también se elige, ¿no? Sí, se elige y le dicen paya. La paya, la paya, exactamente. La paya, entonces, y cada festividad tiene su reina. O sea que este fin de semana ya eligen entonces. Es la preelección. Ah, la preelección, bien. Y la elección le estaré dando más detalles en otros programas. De acuerdo, correcto. Claro, queda todavía un tiempo para el carnaval, ¿no es cierto? Sin embargo, ya se están preparando. Se van preparando, ¿no? Ya se lanzó el primer convite, se están realizando los diferentes ensayos en Oruro, así pequeños, pero los están realizando aquí en La Paz, en diferentes zonas, lugares, las filiales de cada fraternidad o conjunto también ya se están preparando para lo que va a ser el segundo convite del carnaval de Oruro, el 2023. Y, por supuesto, los artesanos ya están costurando los disfraces y la ropa y todo. Cuáles serán las nuevas innovaciones de colores, diseños y todo ello. Vamos a estar con todos esos detalles. Pero va a ser una alegría, como siempre, Lidia. No sé si hay alguna cosita más. No, eso es. Con eso cerramos. Bueno, te vemos a la tarde, ¿no? Sí. Recordarle a la gente. 3 de la tarde en punto, su programa Fiesta Mayor, con música, invitados especiales. Estaremos con la fraternidad, bueno, con el bloque Doble Vía, con las nuevas novedades y mucho más aquí a través de Avia y a la televisión, 3 de la tarde en punto, su programa Fiesta Mayor. Muchísimas gracias. Lidia Chávez, una maestra, una capísima en la materia, estuvo acompañándonos, sacándole lustre, como siempre, a nuestras ediciones informativas de viernes.